Después de haber habilitado y entregado el puente de Pozo 7, los comerciantes que se encuentran en cercanías a este puente hoy resaltan la construcción de esta obra, pero a su vez hacen el llamado a la entidad correspondiente para la construcción de una red de alcantarillado por las constantes inundaciones que se han presentado en este sector. Nos sentimos beneficiados con la apertura del puente porque había un caos total aquí en el sector de la Comuna 7 porque esta es la entrada y salida de la Comuna 7. Esperamos que la situación económica mejore para todos los comerciantes de la zona y esperamos que en un futuro hagan mejor en la cuestión del manejo de las aguas lluvias porque cuando llueve el arroyo es bastante grande en este sector. Uno de los propietarios asegura que se ven afectados cuando llueve por el represamiento de las aguas que se vienen de la parte de arriba. El arroyo que hubo hace como 15 días es grandísimo, eso puede ser peligroso en un futuro. Ante lo manifestado por el comerciante, solo espera no verse perjudicado en las próximas semanas.